Integrantes de la estación de policía Valle Dupar lograron en las últimas horas la recaptura de un sujeto portando un arma de fuego ilegal y quien gozaba de detención domiciliaria por este delito. Con el fin de contrarrestar las diferentes modalidades delictivas, muchas de las cuales se cometen con el uso de armas de fuego o que simulan serlo, se ejecutan controles de manera constante en todo el departamento. Es así como se logra en las últimas horas la captura de Jesús David León Alvarado, quien tenía en su poder un revólver calibre 32 con cinco cartuchos para la misma en la calle Cuarta de la Invasión Los Guasimales de Valle Dupar. Es de resaltar que León Alvarado fue capturado por hechos similares el pasado 17 de agosto, donde fue sorprendido en la carrera 50 con calle 5H del barrio La Nevada portando un arma de fuego artesanal calibre 38. El detenido fue presentado ante la Fiscalía URI en turno de Valle Dupar como presunto responsable de los delitos de fuga de preso y porte ilegal de armas de fuego. En audiencia concertada, un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario.